Buen esfuerzo lo han hecho desde la Comisión y el Parlamento, gracias también al Director Global del Proyecto de Acción Climática, Juan Timmels, de Manuela Embajadora para el Proyecto de Venezuela y David Figueroa, que han colaborado con la Universidad de Ciudad, se agradece este proyecto, al sistema educativo, para el Proyecto de Acción Climática. Yo creo que lo importante de esto hoy día de hoy es precisamente que habla de futuro, habla de educación, de hacer sustentable el eje del planeta, de la conciencia que debemos tomar con respecto a la protección, no solamente del clima, lo que no tiene que ver con la acción, no solamente climática, se reduce y se hace la situación, por supuesto, pero tiene que ver con la conciencia, una de interdependencia que tiene hoy el planeta, y se ve claramente cuando estamos a través de una pandemia, el virus ha afectado no solamente lo que llamamos la normalidad, pero también ha atentado con la vida, ha atentado con...